Ahora sí, vamos con el móvil de exteriores. Matías Aguá, ¿dónde estás? Estamos en una de las puertas de acceso al Mercado del Norte, ubicado acá en calle Maipú y Mendoza, de la capital. ¿Por qué? Porque durante el primer bimestre del año, los precios de la carne vacuna se dispararon un 68% indalesio con respecto a los primeros dos meses del año pasado. Y además, entre enero y febrero de este año, los distintos precios de la carne han aumentado en promedio un 15%. Entonces, si me acompañan, vamos a ver cómo ha repercutido esto en el consumo de los tucumanos y también conocer cuánto ha aumentado aquí en Tucumán, al menos en alguna de las carnicerías del Mercado del Norte, que tiene numerosos locales que se dedican a la venta de carne. Este es el local 105, llamado Carnes Alonso. Vamos a ver si podemos hablar con algún encargado. Estamos en vivo, transmitiendo desde el Mercado del Norte. A ver si podemos hablar. ¿Qué tal? Dos segundos, estamos en vivo para la Gaceta. Podemos hablar con... ¿Qué tal? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Su nombre, perdón? Noemi. Noemi, bien. Estamos aquí preguntándole a las personas que trabajan en carnicerías, ¿cuánto ha aumentado el precio de la carne entre febrero y enero de este año? En la carne de cerdo, más o menos, tuvo un aumento entre el 20 y 25 por ciento. ¿Y la carne vacuna? No, no trabajo con carne vacuna, solo cerdo, cabritos y lechones. Perfecto. Y la gente que al notar la carne vacuna más cara, ¿pasa el cerdo o no? Sí, sí, obviamente sí. Tenemos una oferta que son cortes comunes, comunes, en 2 kilos 140 pesos. Y después los cortes, en general, de 100 pesos el kilo para arriba. ¿En general el consumo ha caído? Muchísimo. Se nota bastante. Si la gente te busca lo más económico y en lugar de a lo mejor de comprar un kilo, te lleva medio, se limita mucho en las compras. ¿Ustedes cómo hacen con eso? Digo, ¿ha tenido que hacer algunos ajustes dentro del local? ¿Compra menos carne? Se está comprando menos carne, sí. Y por ahí nos cuesta juntar para pagar todas las obligaciones que tenemos mensualmente. Bueno, pero sabemos que es una época de crisis y Dios quiera que salgamos de toda esta. ¿Qué puede pasar a futuro? Digo, ¿puede seguir aumentando el precio o no? ¿Y en qué medida? Porque, digo, los precios de la carne vacuna han aumentado un 68% entre enero y febrero de este año con respecto al año pasado. ¿Qué puede pasar con la carne cerdo? Y tal vez tenga algún aumento, posiblemente, todo depende. Claro, no, si hay inflación seguramente va a tener un aumento, sí. Dios quiera que no, pero creo que sí puede tener algún aumento. ¿Peligró la salud de su local? ¿Pensó en cerrar? Bueno, por el momento todavía estamos remando, bastante. ¿Hace cuántos años que trabaja acá? Y ya más de 28 años. No, mucho más, sí, casi 40, sí, sí. Si no saco malas cuentas, sí. O sea, soltera ya trabajaba acá. O sea que ya ha paleado varias situaciones de crisis. Bastante, sí. Pero esta se la está sintiendo más. Ya nos cuesta mucho llegar con el dinero para el fin de mes, para cumplir con todas las obligaciones. Así que en el mercado, sí, tratamos. O sea, no estoy hablando ya en forma personal, también estamos tratando de mantener el mercado a todo pulmón, bueno, pagando las limpiezas, pagando vigilancia, la desinfección, que el señor Ricardo Busi salió a decir que es un nido de rata. Y la verdad que yo me sentí un poco agraviada porque el señor Ricardo Busi no pisa el mercado del norte, no sabe lo que es el olor del mercado del norte. El mercado se le está haciendo una limpieza dos veces al día. Tenemos certificado de desatización y de desinfección que se le hace todos los meses. O sea, acá creería que los ratones lo va a encontrar en la calle, no dentro del mercado. Muchas gracias. Por nada, gracias. Perfecto. Y pasaba el testimonio de la dueña de una de las carnicerías que vende, en este caso, carne de cerdo. Recordamos que es viernes y la verdad que entrar a la carnicería da ganas de comer asado esta noche, Gaby, D'Alessio. Vamos a ver si podemos hablar con otro dueño. La verdad es que hay bastantes personas en este momento en el mercado del norte. Justo encontramos una carnicería, carnes de línea argentina que está vacía. Vamos a ver si podemos hablar con uno de los trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para la Galleta Play. ¿Nombre? Daniel Díaz. Daniel, a nivel nacional hay un estudio del Instituto de Promoción de Carne Vacuna que dice que la carne ha aumentado en promedio un 15% entre febrero y enero de este año. ¿Qué ha pasado aquí en Tucumán y sobre todo en marzo? ¿Ha aumentado el precio? Sí, el mes de enero y febrero han sido los de mayor aumento. Y marzo se está manteniendo un poco. Yo quiero hacer un asado, por ejemplo, hoy con 5 amigos. ¿Cuánto puede llegar a salir en promedio, un cálculo así estimativo? 5 y 550 pesos más o menos. ¿Disminuyó la cantidad de asado entre amigos o no? Digo, ¿disminuyó la cantidad de gente que viene a comprar carne? Sí, hoy en día no existe. ¿No existe el asado? No, muy poco, muy poco. ¿Cómo hace para sortear la dificultad? Bueno, nos estamos manteniendo con las ventas de promociones. ¿Cómo son las promos? Y, por ejemplo, milanesas preparadas, carne picada, embutidos. Algo preparado porque la gente lleva muy poco carne. ¿Cuáles son los cortes que más se compran de carne vacuna? Y hoy en día carne picada, lo más común. ¿Antes, por ejemplo, antes de que por ahí se profundice la crisis cambiaria? De todo un poco. Los días de semana carne para milanesa y los fines de semana asado. Era tradicional, pero hoy en día no es así. Bueno, entonces en Tucumán un promedio, ¿cuánto aumentó, por ejemplo, entre enero y febrero? Desde lo que va del año, casi un 50%. ¿Un 50% acá en Tucumán? Sí, desde lo que va del año, casi un 50%. ¿Quién decide? ¿Quién sube? ¿Cómo se suben los precios? ¿Cómo se decide eso? Bueno, Liniers en Buenos Aires, mercado que ellos son los que marcan el precio para todo el país. De ahí el productor copia los precios del Liniers y de ahí vende. Si le conviene, vende, si no, la retiene a la carne. Aumentó un 50% en enero y febrero. ¿Qué puede pasar en marzo, abril? ¿Qué tiene que saber el ciudadano sobre el precio de la carne vacuna, al menos? Bueno, ahora se produce un cambio de estación. Y también el cambio alimenticio es diferente. Y se llevan más productos para erguir y menos, y cosas para locro. ¿Pero el precio va a seguir aumentando a este nivel? Se frenó, yo creo que es un poco por el consumo. El consumo lo frenó al aumento. ¿Cayó el consumo? Sí, cayó bastante. Pero nadie sabe, hay rumores de todo tipo, que va a aumentar, otro dice que se frena e incluso va a bajar un poco. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. El testimonio de otro de los encargados que cuenta que aumentó un 50% el precio de los, en promedio, los precios de carne vacuna. ¿Se ve movimiento o se ve poca gente en el mercado? En la carnicería que estábamos recién, muy poca gente. En general, en general. En general, en general, me imagino que porque es la hora, todavía no, no hay, no hay mucho público aquí en el mercado del norte. Si quieren y si les parece y si hay tiempo, vamos a tratar de hablar con otra carnicería. A ver, bueno, dale, sí, sí, pregunta, pregunta. O si no, también con algunos consumidores. A ver, ¿qué tal? A ver, con consumidores. ¿Cómo le va, señora? Dos segundos, la molestamos para la Gaceta. A ver, se nos va, se nos va la señora, no quiere hablar. A ver, dos segundos por acá. Estamos en vivo para la Gaceta Play. Sí, charlando sobre el precio de la carne vacuna que se ha disparado un 68% entre los primeros dos meses de este año y el año pasado. Es una barbaridad, es una barbaridad. Ya no se puede comprar carne. ¿Qué hace usted? Porque acabo, acabo de ver el precio. Lamentablemente, vengo haciendo verdura, verdura, cosas con verdura, porque lo único, o croqueta de arroz, croqueta de cualquier otra cosa, de fideos. Pero es una barbaridad, es una barbaridad, porque creo que no sé si ayer había aumentado la carne, estoy viendo los precios. Es una locura. A ver, le preguntamos primero al encargado, ¿cuánto aumentó, maestro? ¿Qué tal? Acá en la carnicería, ¿cuánto aumentó? Dice la señora que aumentó entre ayer y una locura. ¿Cuánto aumentó? Ayer no aumentó, hace como dos semanas que aumentó la última vez. ¿Y el último aumento, cuándo fue? Creo que dos semanas, más o menos. ¿De cuánto, más o menos? Serán 6%, 6, 7%, no recuerdo bien ya. Muchas gracias. Seguimos aquí, entonces, ¿cómo haces? Yo he venido a comprar acá porque me han recomendado que es el lugar más barato. Sí, pero, bueno, espero que sea una buena carne. ¿Qué va a cocinar hoy? Y bueno, mira, como tengo que ir a la farmacia, tengo que hacer varios trámites, voy a comprar unas costeletitas para hacerlas, porque ya tengo unas croquetas que he hecho ayer. Ah, muy bien. Bueno, suerte. Muchas gracias. ¿Su nombre? Brito, Brito Luisa. Gracias, Luisa. Perfecto. Luisa, cómo se ingenia, ¿eh? Cómo se ingenia Luisa y la gente para cocinar, Matías, ¿eh? Bueno. Ingeniería alimentaria, que le llaman. Así es, tal cual. Si quieren, seguimos charlando como ustedes prefieran. Vamos, ya se nos... Yo tengo ganas de comer asado ya a este punto, pero al saber que hay un 50% de incremento, la verdad, entre enero y febrero de este año, está complicado. Lo voy a pensar dos veces. Bueno, gracias, Matías. Ya se nos termina el programa. Seguro ya...